Mira, he flipado cuando he empezado a investigar esto y obviamente más cuando seguía investigándolo Y creo que vosotros vais a flipar aún más porque es en plan, es algo que ha estado delante nuestro desde al menos 2017 Y creo que es algo que tendríamos que haber tomado más en cuenta, ¿vale? Y creo que al menos ahora es importante de nuevo porque la próxima expansión es de la reina bruja Y es de quien vamos a hablar, así que... Vamos allá Este vídeo ha sido patrocinado por los miembros del canal Si queréis haceros miembros del canal solamente tenéis que bajar a cualquiera de los vídeos y darle al botón unirme de aquí Se os abrirá esta pestaña donde hay un pequeño vídeo introductorio y como veis hay distintos niveles Incluso el más bajo incluye acceso a todos estos emoticonos que veis que podéis utilizar en vídeos A estas insignias de ser miembro del canal, ¿vale? que demuestran que lo sois Y también al vídeo del exclusivo que de hecho es un puntazo, ¿vale? O sea, he intentado que sea pues lo más accesible para todos en el nivel más bajo Luego hay otra serie de ventajas como el rol exclusivo en Discord Para ser excepcional y bueno, de hecho tengo que cambiarlas, tengo que mejorarlas En cualquier caso, no creáis que voy a cambiar algo de esto, pero en cualquier caso añadir más ¿Vale? así que miraré a hacer eso en adelante Pero por ahora aquí veis esto Y por ejemplo esto es lo de tener el nombre al final de mis vídeos Que estaréis viendo ahora mismo de fondo en pantalla Y por cierto, shoutout a todos los miembros del canal que aparecen ahí, ¿vale? Son dos actuales al día que estoy subiendo el vídeo 3 de abril, ¿vale? Como os digo es exclusivo solo para los miembros, ¿vale? Igual lo estáis viendo el 3 de mayo Pero por eso, porque es exclusivo y duran un mes Luego subo otro exclusivo Y así, de ese modo, los miembros tienen subido exclusivo Y todos termináis viendo el vídeo de todos modos Nadie se pierde nada Así que si queréis apoyarme tendréis link a esto Tanto abajo en el canal, al botón de unirme Como en la descripción Probablemente habéis flipado con el título de este vídeo ¿Vale? pero hacedme caso Es realmente importante que hablemos de ello ¿Vale? o sea, no es una teoría cualquiera Es algo que la verdad No sé cómo no hemos visto antes ¿Vale? para mí Todo comenzó cuando estaba checando el Reddit ¿Vale? y vi un post por ClearSky ¿Vale? que decía que nuestro verdadero enemigo Eran los espectros ¿Vale? digo, what? ¿Vale? al principio comencé a leer sin esperar nada más Que una teoría que reuniese dos o tres pistas Sobre las que sostenerse Pero encontré mucho más ¿Vale? Una de las cartas de Lore Que cita Es de la escopeta retrofuturista ¿Vale? es una escopeta que lleva con nosotros Desde la temporada 1 de Destiny 2 ¿Vale? desde 2017 Eso mismo me sorprendió Y al mismo tiempo me desanimó un poco Pensando que, siendo tan antigua Ya la habrían analizado Pero o no le dieron importancia por entonces O no se compartió lo suficiente De cualquier modo Y al grano En la carta de Lore de esta escopeta Creemos Y estamos de hecho bastante seguros De que Sabazún Ha cambiado de forma Y se ha disfrazado de una de las personas Entre el público En una batalla de Crisol Y para los que no lo sepáis Sabemos de múltiples ocasiones En las que Sabazún ha hecho esto ¿Vale? Se ha disfrazado de este modo Cambiando su forma Su nivel de astucia No parece tener límites De cualquier modo Es realmente interesante Lo que piensa Mientras presencia esta batalla Sobre todo Si lo relacionamos a la idea De que los espectros Puedan llegar a ser Nuestros verdaderos enemigos Así que voy a leeros La carta de Lore de la escopeta Retrofuturista Y veréis a lo que me refiero Dice así Eran muy optimistas Sobre nosotros Esa es una primera frase aparte Y ahora comienza Esta por cierto es Sabazún Comentando su perspectiva Dice Los veo retozar Bajo su dios ajeno Estoy entre los reunidos Para presenciar su entrenamiento Desean ser más fuertes Que los Kabal Que Shibu Arad Que la colmena Creo que es importante destacar Que menciona Kabal Shibu Arad Y la colmena ¿Vale? Es decir Separándose un poco de ellos ¿Vale? En fin Continúa y dice El desconocimiento que tiene De su verdadero enemigo Es abrumador Ni siquiera Pueden ponerle nombre Tal es la decadencia Que me atiborra Ahora Quedan dos hombres En el campo de batalla artificial Sus movimientos son simples Uno carga a ciegas Y el otro Rueda a un lado Dispara una escopeta Y el oponente cae El vencedor mira a la multud Y se quita el casco Le gotean fluidos aceitosos Por la cara Sus dientes Se retuercen entre bacterias Alza los brazos con júbilo Y las masas vitorian No me uno a ellos Esto Perdón Esta forma Me permite conservar Cierta dignidad Detrás de la criatura Que se deleita En un triunfo menor Se materializa Un ser perfecto Recoge carne Y vísceras del suelo Y los une Tiene lugar Un acto impensable El público Ha visto ese milagro Innumerables veces Ha perdido Todo el significado Para ellos Lo ven Como un recurso más Alzo la vista Hacia el rostro Inexpresivo Y pálido Siento su luz En las mejillas Ya no me quema Cada reanimación Es una decisión Sé lo que debo hacer Ahora Tenemos mucho que analizar De esta carta Vale Para empezar La primera frase Eran muy optimistas Sobre nosotros No deja Claro a quien se refiere Porque realmente Es Sabazún Explicando lo que piensa Pero Y esto es solo Una pequeña idea mía Vale Que podéis tomar o no Pero pensad por un momento Que se trata De los espectros Vale Eso sobre lo que Somos muy optimistas En fin Solamente es una idea Vale No quiero considerarlo Como pista Luego Continuando con la carta Dice Bueno Si de hecho Menciona a su dios ajeno Nuestro dios ajeno Seguramente refiriéndose Al viajero Vale Que es algo que aceptamos Como un dios Pero que realmente Vino más tarde Por así decirlo Vale Vino y nos convirtió En guardianes Ahora Pasando a una de las frases Más importantes Que dijo es El desconocimiento Que tienen de su verdadero enemigo Es abrumador Ni siquiera pueden ponerle nombre Tal es la decadencia Que me atiborra Ahí Es donde creemos Que con verdadero enemigo En lugar de referirse a ella Simplemente Quizás se refiera A los espectros Si ya Vais entendiendo Lo que quiero decir Perfecto Y si no Ahora veréis por qué En el momento Sabazún presencia Como un guardián Termina con otro De un escopetazo Y luego Describe Lo que seguramente Era un espectro Reviviendo al guardián Recomponiéndolo Y reviviéndolo Y dice Detrás de la criatura Que se deleita Con un triunfo menor Se materializa Un ser perfecto Recoge carne Y vísceras del suelo Y los une Y tiene lugar Un acto impensable El público Ha visto ese milagro Inumerables veces Ha perdido Todo el significado Para ellos Y lo ven Como un recurso más Así que Claramente Es un espectro Reanimando al guardián Ahora Es importante Mencionar también Que para la colmena La resurrección Es herejía Eso Probablemente Explique su reacción Ante la resurrección Del guardián Vale La forma en la que Reacciona a ello Ahora Pese a lo repulsivo Que le parece El acto del espectro Reviviendo a su guardián Parece que Sabazún Llegó a una conclusión Dijo Alzo la vista Hacia el rostro Inexpresivo Y pálido Probablemente Refiriéndose al viajero Siento su luz En las mejillas Y ya no me quema Y con eso Seguramente Se refiere a que Ya no le quema La luz del viajero Pero no literalmente Vale A mi me da más bien A entender Que es algo Que ya no ve Tanto como un peligro O que ha visto Algo en el Que puede usar a su favor Cada reanimación Es una decisión Esa frase Es muy importante Vale Definitivamente Se refiere A que los espectros Deciden si reanimar o no Vale Y de hecho O sea Eso es algo cierto Eso es algo Que quizás no habéis pensado tanto Pero es algo real Vale Hay varias historias En las que los espectros Han decidido No reanimar a su guardián Está la historia Del espectro De Dredgen Jor Vincent Vale Que ahora está Con Shin Malfour Y se niega a revivirlo Porque cree Que la corrupción Puede seguir en él Luego está El espectro De Calum Sol Que no revivió A su guardián Y su muerte Permanece como Un triste recuerdo De como el hombre De la arma dorada Caza a aquellos Que han caído En la oscuridad Otra historia Es la del espectro Del nómada Cuando el nómada Estaba perdido En ese planeta helado Del que hemos oído hablar En cartas de lore Su espectro Lo siguió reanimando Constantemente Cada vez que moría Para que pudiera Seguir pereciendo De hambre Frío Y otras condiciones Horribles Creemos que eso Por cierto Puede haber dejado Algún tipo de trauma PTSD En el nómada Aunque es un caso Aparte Y ahora El caso más reciente De un espectro En contra de su guardián Y no solo eso Sino corrupto También Es el del espectro De Heil Gamesh De Katabasis Y por cierto Han habido Múltiples espectros Corruptos Más Recientemente Por la llegada De la oscuridad Lógicamente A honor de la vanguardia De hecho Ha estado cazando A esos guardianes Y espectros oscuros De cualquier modo Hablando sobre Heil Gamesh Y Katabasis Ya os he explicado En tres vídeos Lo que ha ocurrido Durante las tres semanas Del Glicon Que incluyen Nuevo diálogo Y escaneables Luego las otras No varían Y os los recomiendo Mucho Pero centrándonos En esta historia Katabasis Y su espectro Estaban ocultos En el Glicon Sin refuerzos Ni modo de escapar Acorralados Por los repudiados Eventualmente Katabasis Le pidió A su espectro Que no los reanimara Y que esperaran A que llegara Algún tipo de rescate El espectro De cualquier modo Fue corrupto Por la oscuridad Se cansó De luchar Una guerra Que no terminaba Nunca Se cansó De esperar Quería llegar A algo Y descansar Por así decirlo Entonces Para ello Debía perder La luz Y unirse A la oscuridad Y para lograrlo Tenía que Morir Por completo Entonces Lo que hizo Fue reanimar A su guardián A Katabasis A plena vista De los repudiados Para que terminaran Con él Y siguió Haciéndolo Una y otra vez Para que lo matasen Constantemente Hasta que el guardián Cumpliese su deseo El de matar al espectro Y finalmente lo hizo Katabasis Disparó a su propio espectro Y eso fue Lo último Que oímos De ese espectro Por ahora Así que queda claro Que los espectros Son quienes deciden Cuando Y si quieren Revivirnos o no También pueden Cambiar de opinión Y llegar a ser Corruptos por la oscuridad Y eso de hecho Se ha mostrado En múltiples ocasiones Pero ahora Regresando a la carta De Lore Justo después De cada reanimación Es una decisión Sabazún dijo Sé lo que debo hacer Así que creemos Que tras presenciar El combate Las habilidades Del espectro Y darse cuenta De que Reanimar Es decisión De los espectros Ha averiguado El modo de utilizarlo A su favor De ahí El que ya no le quema La luz del viajero Porque También puede usarla En su contra A eso Cabe añadir Que otras razas Incluyendo poseídos De lo más cercano A la oscuridad Que hemos visto Han utilizado También la luz A su favor Más recientemente En la misión Heraldo Así que en mi opinión Es muy posible De hecho más que posible Que Sabazún Trate corromper Y usar los espectros En nuestra contra Decidir Decidir no reanimarnos De hecho No es lo único Para lo que puede utilizar Los espectros En nuestra contra Cada vez que nos reviven Pueden decidir Hacernos más fuertes Y cambiarnos También Pero ahí si decidirán Hacernos más débiles De hecho Hay una carta de lore De la historia Del hombre muerto El exótico explorador De presagio En el que Katabasis Habla Sobre cómo se siente Y sobre que su espectro Lo ha estado cambiando Cada vez que resucitaba Es una conversación Entre Katabasis Y Gaelin 4 Pero Pasando al momento Que nos importa Esta conversación Dice ¿Sabes Que puedo hacer Mi propia apuesta A punto, no? Pregunta el cazador Exo ¿Para qué? Eres inmortal Responde ¿Y tú no? Lo sé Pero soy Lento Me siento más lento Ajá Antes no era así Ya no me siento Con fuerza Aquí arriba tampoco Señalando el casco Trágico Lo siento por ti Haz que Gilgamesh Te haga una apuesta A punto entonces Katabasis se ríe Y dice Sí, le encantaría Espera ¿Tenéis problemas otra vez? Le pregunta Hylin Nigo con la cabeza En una mentira Rígida y estrecha Katabasis dice ¿Crees que cada vez Que volvemos Somos iguales? Sí Recién salidos De la fábrica Dice Gailin A veces Tengo la sensación De que algo ha cambiado Gailin Mira a Katabasis Con los ojos Entrecerrados Katabasis baja la cabeza Y la capucha Calle hacia delante Dice No sé cómo explicarlo Son pequeños Pequeñas cosas Ajustes ¿Crees que él Te está cambiando? Gailin Parece más serio Que sorprendido Tardo demasiado En responder Bueno, Katabasis No es que sepa Qué decir Pero quiere sentir La duda Alza la cabeza Y Gailin le mira Y desvía la mirada Hacia el follaje Se inclina Hacia mí Y se surra Clip es bueno Pero ten en cuenta Que los espectros No saben nada Nadie sabe nada Están tan perdidos Como nosotros Sienten curiosidad Se hacen preguntas Si crees que algo No va bien Tienes que hablarlo Espera Clip cambió tu Por favor Resopla Gailin No seas paranoico En fin Ahí básicamente Termina Y queda claro Que Katabasis Tiene dudas Sobre su espectro Y siente Que lo está cambiando De algún modo No logra confirmar Sus dudas De algún modo Porque Gailin No es que lo apoye mucho Trata Alejarlo De su paranoia Pero en mi opinión Creo que era muy importante Lo que decía Katabasis Sobre su espectro Cambiándolo poco a poco ¿Vale? En fin Al margen de eso Pues bueno Sabemos que pueden corromperse Por completo Y que como bien ha dicho Gailin De hecho Como nosotros pues también dudan ¿Vale? No lo saben todo Se hacen preguntas No saben nada Y pues bueno Al igual que un guardián También pueden ser corruptos Y mira Creo que queda claro ¿No? En fin Sabazún Shibu Arath La oscuridad de las pirámides Y otras fuerzas Incluyendo la propia voluntad Del espectro Pueden volver a los espectros En nuestra contra Si Sabazún lleva técnicamente Desde 2017 Que lanzaron ese lore Sabiendo eso Y trazando un plan No me extrañaría Que lo use contra nosotros Muy pronto Quizá en su expansión De la reina bruja Tendría de hecho Todo el sentido del mundo Que utilizara los espectros En nuestra contra O sea Es como El arma perfecta Los cabal Casi terminaron con nosotros Cuando bloquearan la luz Así que imagínate Si volviesen Esta en nuestra contra Ese último Suena a tremendo motivo Para usar una nueva subclase De la oscuridad ¿Vale? Más allá del típico Luchar fuego con fuego Porque es Lo que usa la colmena Y ya Bueno En fin Me parece un tema Muy importante En el que No hemos pensado mucho Al menos Yo Hasta recientemente Así que decidme ¿Qué os ha parecido Toda esta vaina? ¿Vale? Abajo en los comentarios Y qué otras cosas Interpretaríais Del lore Que hemos leído Y bueno Comentadme lo que queráis ¿Vale? De hecho Si has llegado A esta parte del vídeo Comenta Cuidadito con la lucecita Para recordarnos Que la próxima vez Que manqueemos Y muramos Puede que ya no nos reviva Os recuerdo Que este vídeo Ha sido patrocinado Por los miembros del canal Si queréis hacer Los miembros del canal Solamente tenéis que Bajar a cualquiera De los vídeos Y daros Darle al botón Unirme de aquí ¿Vale? Se os abrirá esta pestaña Donde hay un pequeño vídeo Introductorio Y como veis Hay distintos niveles Incluso el más bajo Incluye acceso A todos estos emoticonos Que veis Que podéis utilizar en vídeos A estas insignias De ser miembro del canal ¿Vale? Que demuestran que lo sois Y también al vídeo Del lore exclusivo Que de hecho Es un puntazo ¿Vale? O sea He intentado que sea Pues lo más accesible Para todos En el nivel más bajo Luego hay otra serie De ventajas Como el rol exclusivo En Discord Para ser excepcional Y bueno De hecho Comprarlas En cualquier caso No creáis que voy a Cambiar algo de esto Pero en cualquier caso Añadir más ¿Vale? Así que miraré a hacer eso En adelante Pero por ahora Aquí veis esto Y por ejemplo Esto es lo de tener El nombre al final De mis vídeos Que estaréis viendo Ahora mismo De fondo en pantalla Y por cierto Shout out A todos los miembros Del canal Que aparecen ahí ¿Vale? Son dos actuales Al día que estoy subiendo El vídeo 3 de abril ¿Vale? Como os digo Es exclusivo Solo para los miembros ¿Vale? Igual lo estáis viendo El 3 de mayo Pero por eso Porque es exclusivo Y duran un mes Luego subo otro exclusivo Y así De ese modo Los miembros Tienen subido exclusivo Y todos Termináis viendo el vídeo De todos modos Nadie se pierde nada Así que Si queréis apoyarme Tendréis link a esto Tanto abajo en el canal Al botón de unirme Como en la descripción En fin Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Chécate otro vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!